Garantiza Arturo Núñez apoyo a cacauteros y reitera su compromiso de rescatar el campo. Uy Manguillo, Tabasco, 2 de octubre. Luego de recibir una explicación a detalle del proyecto El Plan de Cacao, impulsado por Grupo Nestlé México para incrementar la productividad por hectárea cultivada y mejorar los ingresos y condiciones de vida de los cacauteros, así como generar un desarrollo rural sustentable, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, refrendó su compromiso de rescatar el campo tabasqueño y ser un aliado de los productores del grano. El mandatario electo expresó su satisfacción por el trabajo conjunto que empresa y productores tabasqueños llevan a cabo para rescatar la actividad cacautera desde una filosofía de creación de valor compartido, y ofreció el apoyo de su gobierno a este sector. Quiero decirles que vengo a sumarme a los esfuerzos que realizan, que a partir del primero de enero me consideren un cacautero más, expuso. El Plan de Cacao, puesto en marcha en el 2009 por la transnacional en ocho países del mundo, incluido México, consiste en organizar a los productores para apoyarlos con asistencia técnica, otorgarles créditos para la adquisición de insumos y equipos a fin de que puedan replantar las superficies cultivables con especies más resistentes a las enfermedades, controlar la moniliasis e incrementar la productividad y, por ende, mejorar sus ingresos. En la presentación de resultados de este proyecto, que se aplica de manera simultánea en Chiapas y Tabasco, el productor Salvador López Peregrino explicó que a partir de que la Nestlé activó este plan duplicó su producción cacautera, su cosecha pasó de 384 kilogramos en el 2010 a 643 kilogramos en el 2011. En esta primera etapa, 150 productores tabasqueños forman parte del Plan de Cacao, la idea es sumar el mayor número posible, lo mismo que de superficie cultivable para incrementar el rendimiento por hectárea sembrada y para lo cual un grupo de investigadores de la Universidad Veracruzana trabaja en el mejoramiento genético. En esta primera etapa, 150 productores tabasqueños forman parte del Plan de Cacao, la idea es sumar el mayor número posible, lo mismo que de superficie cultivable para incrementar el rendimiento por hectárea sembrada y para lo cual un grupo de investigadores de la Universidad Veracruzana trabaja en el mejoramiento genético del grano. Con ello se busca que los cacauteros tabasqueños comercialicen directamente su producción con la empresa Chocolatera, lo que permitirá acabar con el coyotaje, que tanto daño causa a los morraleros. En la ranchería Pegelagartero, perteneciente a Uy Manguillo, Núñez Jiménez resaltó el esfuerzo que conjuntamente están haciendo Grupo Nestlé México y los productores de cacao para reactivar este importante sector de la economía estatal. En Tabasco necesitamos muchas iniciativas como esta, donde empresas con sentido de responsabilidad social, como lo es Nestlé, y productores comprometidos con sus propios ingresos pongan de su parte para superar los diversos problemas que se enfrentan, especialmente la amoniliasis, dijo en presencia Fabien Koutel, responsable de cacaos finos del Centro de Excelencia del Chocolate establecido en Suiza, Félix Rodríguez Moran y Jesús Rojas, coordinador agropecuario y gerente de abastecimiento de Grupo Nestlé México, respectivamente. Ante el presidente de la Unión Nacional de Productores de Cacao, José Lice Pons, de José Luis Alcantar, delegado estatal de FIRA y de José Luis Úñiga, representante del Trópico Húmedo de la Zagarpa, ofreció que será un gobernador sumamente comprometido con el campo tabasqueño y de manera particular con los productores de cacao. Quiero que me consideren su aliado para que desde el gobierno del estado hagamos la parte que nos corresponda para apoyarlos y, sobre todo, estar en permanente coordinación con los esfuerzos que el gobierno federal realiza en ese mismo sentido, agregó. Indicó que a medida que las finanzas estatales se lo permitan podrán contar con él como aliado de este proyecto que me entusiasma mucho, porque implica que a pasar de los pesares, a pesar de que no ha habido toda la atención que requiere el campo, la gente está luchando y este esfuerzo conjunto es un ejemplo de ello. A partir del conocimiento de todas las iniciativas que están caminando, más lo que está haciendo, en su caso, los gobiernos federal y estatal, podamos conjuntar esfuerzos y caminar más rápido en los propósitos que ustedes se han establecido en este programa Plan de Cacao, puntualizó. Por su parte, Rodríguez Morán dijo que lo que se pretende con este programa es que los productores de cacao tengan una visión empresarial, que vean sus parcelas como empresas, como un negocio rentable, y que ello depende del cuidado y atención que le dediquen a sus cultivos, con la asistencia técnica que se les está brindando para controlar la moniliasis y mejorar la calidad de la producción cacautera. Indicó que este proyecto se preocupa por beneficiar a todos los integrantes de la cadena del cacao mientras se protege al medio ambiente, con lo cual se impulsa la producción de cacao de mayor calidad contemplando una mejora en los ingresos y condiciones de vida para los agricultores y sus comunidades, así como un desarrollo rural sustentable. En su oportunidad, los productores Luis Fernando Barja Urrosas, Miguel Solor Sano Díaz, representante del colectivo Mazorca de Oro de Chiapas, Denny Pulido, representante de la cooperativa Grupo G8 y López Peregrino, dieron testimonio de los beneficios que han tenido con el proyecto El Plan de Cacao, y solicitaron el apoyo del gobernador electo en materia de insumos. Gracias. Gracias. Gracias.